En mi consorrito, caíralo con Jody Rivera y los porteños en mi pereira. Por mucho tiempo soporté tus malos tratos, porque pensé que nadie más se fijaría en mí. Indiferencias, mal genios, insultos de todo acepté, pero al saber que me engañabas hasta ahí aguanté. Y ahora yo vivo feliz, vivo solito, contentico y es mejor así. Y ahora yo me convencí que es mejor solo, solito, solito, es mejor solito que estar contigo y es mejor así. Es mejor solito que contigo, solito que contigo, es mejor solito. Estar enamorado de alguien que no quiere entregar su amor, es mejor estar solo que estar aguantando, eso es lo peor. Ya estás loca, 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 es mejor solito, en Arabia, gózalo Cali y Nairio. Pasaba el tiempo, pasaba, pasaba, pasaba y tú me maltratabas y yo con miedo a quedar solo, todo me aguantaba. Me humillabas, me gritabas y hasta me insultabas y decías convencida que sin ti yo no podría. Y ahora yo vivo feliz, vivo solito, contentico y es mejor así. Y ahora yo me convencí que es mejor solo, solito, solito, es mejor solito que estar contigo y es mejor así. Es mejor solito que contigo, solito que contigo, es mejor solito. Es mejor solito estar enamorado de alguien que no quiere entregar su amor, es mejor estar solo que estar aguantando, eso es lo peor. Es mejor solito estar solito, solito que contigo, es mejor solito. Arréglate Mariana porque quiero parrantear, y a la luz de la luna nos iremos a bailar. A la marrana la encerras en el forral, se amarra la ternera pa' que no vaya a mamar. A la marrana la encerras en el forral, se amarra la ternera pa' que no vaya a mamar. Porque te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Porque te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Y se prendió la fiesta, gozada en Manizales, Pereira, Medellín y Bogotá. Brincal, brincal. Y gozada en Chávez Aguirre en Bogotá. El calabazo lo echas en el costal, y rico guarazo lo llevas para tomar. Mientras yo amuelo, te vas a cocinar, lleva buena gallina, también para cenar. Mientras yo amuelo, te vas a cocinar, lleva buena gallina, también para cenar. Porque te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Porque te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Gózalo, gózalo. Allá en Cali, en Popayán. Gente de Pasto, en Ibaquén. Y ahí me iba. Y como decía mi amigo Rodolfo Icardi, pacitito, pacitito. Sabes que soy contento, que soy hombre legal. Te muevo el esqueleto, cuando hay necesidad. No te pongas rabiosa si al oscuro tú me ves, entrando ya al gusto con la viuda María Inés. Sabes que soy contento, que soy hombre legal. Te muevo el esqueleto, cuando hay necesidad. Por mí te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Por mí te quiero llevar a parrantear, de forma en fonda por el camino real. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Pa' mí puede ser vieñata, bien arizona, viejo un bambona, boqui trompona. Que sea patrita ortida y bien galetas como yo no. Que sea patrita ortida y bien galetas como yo no. El todo es que tenga bien limpiecito su corazón. Pero qué hombre. El todo es que tenga. El todo es que tenga bien limpiecito su corazón. Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata Pa' mi puede ser bien yata, bien arizona, bien pumbambona, boqui trompona Que sea pa' ti tu oscila y bien gareta es como leonor En todo es que tenga En todo es que tenga En todo es que tenga ella conmigo buena intención En todo es que tenga En todo es que tenga En todo es que tenga Bien limpiecito en su corazón En todo es que tenga 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 ella conmigo buena intención En todo es que tenga 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 bien limpiecito en su corazón Y a bailar que llegó Raúl Bernardín Y su agrupación Los continentales Arreglemos por las buenas Me fue diciendo mi suegro Arreglemos por las buenas Me fue diciendo mi suegro Lo que hizo con la muchacha Arreglemos por las buenas Lo que hizo con la muchacha Arreglemos por las buenas Con revolver en la mano Y en la otra una peinilla Con revolver en la mano Y en la otra una peinilla Me dijo venga mi hermano Que la cosa es muy sencilla Me dijo venga mi hermano Que la cosa es muy sencilla Camine para la iglesia Que esto no vale la pena Arreglemos de una vez Este asunto por las buenas En esa salió mi suegra Esa tal que está enriqueta Y me puso por detrás Un cuchillo y metralleta ¿Usted yerno? ¿Si se va a casar? ¿Si o no? ¡Claro, claro que si! ¡Juegrito! Yo sentía que me chuzaba Una cosa por detrás Yo sentía que me chuzaba Una cosa por detrás Para que yo me casara Me decía no te movas Para que yo me casara Me decía no te movas Por las buenas si me caso Te conteste yo a Enriqueta Por las buenas si me caso Te conteste yo a Enriqueta Pero por favor le pido Que baje la metralleta Pero por favor le pido Que baje la metralleta También dígale a mis suegros De padre Jaramillo Pa' que no vaya a poner Ese dedo en el gatillo Y recuérdele también A la vieja Doña Queta Que yo si quiero casarme Que guarde la metralleta Y a bailar se dijo Y a bailar se dijo muchachos Se prendió la fiesta Brincadito Brincadito Y por las buenas si me caso Camine para la iglesia Que esto no vale la pena Arreglemos de una vez Este asunto por las buenas En esa salió mi suegra Esa tal vieja Enriqueta Y me puso por detrás Un cuchillo y metralleta También digale a mi suegro Usted padre Jaramillo Pa' que no vaya a poner Ese dedo en el gatillo Y recuérdele también A la vieja Doña Queta Que yo si quiero casarme Que guarde la metralleta A gozar todos A gozar todos Con la roscona Así Música Música Pero ya el caminero Se formó el rumbo Pero ya el caminero Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta Muy pronto ha de empezar Ya las parejas Se deben de formar Listo la guitarra Pronto se grinarán Listo las marajas Pronto sonarán Listo las marajas Pronto sonarán Estamos bailando cios Eres . ¡Gosa, goza, compadre! Pero ya esta minera se formó el rumbo Pero ya esta minera se formó el rumbo Quinto llama rojo, se formó el rumbo Quinto llama rojo, se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Visto la guitarra, tanto de nada Visto la marana, tanto sonará Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, roncona Baila, 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 roncona, roncona A bailar todo el mundo Llegó Raúl Fernández Soy un bohemio que sufre inmensamente La amargura de un hondo desconsuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el doctor es mi consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el doctor es mi consuelo Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Gózalo, gózalo Allá en Caldas, en Antioquia Dijente del Valle, del Cauca Dijente del Tolima, cuida Brinca El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión del padecida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión del padecida Y aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Que rico Gózalo en todo Colombia Allá en el Ecuador En el Perú En México Brinca, brinca Si me atrajo hermosa cantinera Seré tu amigo y seguro contente Que solo las copas te enamoran Cuando la veo repleta de aguardiente Que solo las copas te enamoran Cuando la veo repleta de aguardiente Y aunque me fuese morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Ya se le cayó el colombión Donde ella se colombiaba Pues se le acabaron los dos dos A la joven que ella amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel La que quiera ser mi amiga La que quiera ser mi amiga No es cosa debe tener Buen caballo, buena silla Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel Yo me fui pa' Barranquilla A ver una barranquillera No me estoy enamorado Llevármela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel Es que ande enamorado Sin dinero pa' gastar Que se tira un charco de agua Como cuero a remojar Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido La chica del pavido, navido Y el cordón del chorombel Yes, con Raúl Bernal Mañana que me ausente Lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada tengo Yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño Es de otro bien, lo sé Yo sé que tu cariño Es de otro bien, lo sé Ay amorcito mío Y gózalo en Caldas En Antioquia Allá en mi Cauca En Nariño Y en todo Colombia Pero dejar de amarte Eso no es imposible Hasta después de muerto También te adoraré Hasta después de muerto También te adoraré ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Es que siempre donde vayas Pensando en ti estaré Es que siempre donde vayas Pensando en ti estaré Nunca jamás volveré Brincadito, brincadito Y gozando en Ecuador En el Perú En España y México Adiós, adiós mi vida Esta es la despedida Que ya te da tu amante Que nunca volverá Que ya te da tu amante Que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega idolatría Es que siempre donde vayas Pensando en ti estaré Es que siempre donde vayas Pensando en ti estaré Mi vida Montame unos brasieles Que ya sus ojos me rompieron Pa' que viva Pa' tener los que quitar Por la noche Oiga ¡Ajai! Mi mujer si es descarada Que berra capaz Y traga Ella saca todo piao Y el bobo aquí es el que paga Estrena cada ocho días La maldita Genoveva Ella vive tirando pinta Y yo mostrándola Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que le da gusto Y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Lo que no tenga Él hace el modo Papi, papi ¿Pero por qué estás de mal genio? Mira el collar Que me saqué fiao Ey, ¿Cómo quiere que esté mía? Usted se me va a secar Claro como aquí está el bobo Si sale una moda nueva Se la tengo que comprar Y si no ¿Quién se la aguanta? Que con otro se va a largar Al cacharrero en la esquina Baila esa con pantalón Cuatro baldas y una blusa Y yo pagué por güey Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que le da gusto Y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que aunque no tenga Él hace el modo Ella se va pa' la tienda Se sienta y pide de todo Y apuntele a mi marido Y apuntele a mi marido Que él es el que paga todo Yo como un loco volteando Y matándome en la finca Y ella feliz estrenando Y yo aquí como un ma... Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo bobo claro como aquí está el bobo que le da gusto y le da de todo claro como aquí está el bobo claro como aquí está el bobo que aunque no tenga el hace el modo claro como aquí está el bobo que por marrano el que paga todo